¡Suscríbete! No podrá ver el día más salir el sol Pero de pronto se detiene en una larga gira de pobreza ¡Y proclación! ¡Suscríbete! Una larga vida de pared en el lomo en un camión jugar y jugar con grandes heridas que mucha importancia no le dan en su obra social Resiste malo y deja de lado No existe hogar y molnado un pobre salario ¡Resisten hoy! ¡Suscríbete! 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 Se ven como lo curla la purga realidad ¡Ese es el mío que le da! ¡Ese es el mío que le da! ¡Ese es el mío que le da! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!